En la fecha del campeonato nacional, 6 se produjeron anoche en el partido entre Concepción y Huachipato. Minuto 1, el paraguayo Néstor Fernández anota la ventaja parcial de los acereros. El empate para los Lilas llega a los 27 minutos a través de un golazo de Luis Chavarría. Nada podía hacer Gatti para evitar el grito de gol de las más de 8.000 personas que llegaron al municipal de la calle Collab. Pero Huachipato no dejaba de pensar en el triunfo. 22 minutos, Luis Castillo bate a José Daniel Morón y establece la ventaja transitoria del cuadro de Persitz. Lanzamiento de esquina, sirve el coque para Mauricio Aros, que no la piensa dos veces y se inscribe con el empate penquista a los 32 minutos. Es el primer gol del puntarenense en este campeonato. Y el grito de gol lo repite a los 39 minutos el venezolano Dioniguerra. Es la tercera cifra de guerra, no preocupa. Ojalá no repita el 2 de junio frente a nuestra selección. Y el carácter de goleada lo asigna el uruguayo Marcelo Fraquia, a los 44 minutos. Se pasa toda la defensa y es el primer gol de Marcelo que pretende reeditar campañas pasadas. Al final Concepción 4, Huachipato 2. Cuando uno... Dos minutos.